Yo solamente quiero bailar Ahora te voy a mostrar quiénes estuvieron de invitado conmigo una vuelta ¿De dónde me vinieron? Mirá un poco quiénes y en qué manera te vas a morir, Kike Quiero que le dé un grande aplauso, Graham A nada más y nada menos al dúo dinámico Su buen Rodríguez Jr. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo me...? Un súper amor Ay, es súper amor Bienvenidos, ¿cómo se hallo tener de a los dos? ¿Cuánto tiempo, Rocío? Vamos a ver la música, la supermana, solo la guay, tabla, cepillo, que yo soy Quiero hacerle un pedido No le hagan caso a la gente que son malas ondas Que vienen a perjudicar mi programa ¿Quién programa? Y hay gente que está de balde acá, ¿verdad? Porque no hay espacio para nadie más aquí Este es el popular caño para hacer el baile Este es el caño Este es el caño para el baile Sí Con ese yo le hago el baile Está más tuneada este año Estoy más... Le he mostrado otro súper micrófono de mi súper espada Muy bien ¿No le vas acá a la marca? Sí Yo le hago el sueño, papá Dios mío, yo lo puedo creer Estoy demasiado emocionada No sé cómo voy a entrar todo en mí misma de la emoción Del tener al uno y al otro No sé en qué lado lo que quiero mirar Porque los dos son lindos, churros Sex y sensuales ¿Cómo es lo que hacen para aguantarse a ustedes mismos? O sea, a cada uno, a cada uno, ¿verdad? No, y cada uno hace su papel Somos los Rodríguez La organización Rodríguez Estamos todos organizados para... A ver, judica Claro A ver, judica, ¿no? ¿Verdad, Junior? Claro, claro Elena, igual de crear tu papá Sabemos tocar algunos instrumentos Damos la onda de la música Yo tengo que hacer música también Sí Aguará Preguntame a vos cómo estoy, Rubén Vos, divina, divina No puedo preguntarme ¿Cómo estás vos? Aguará ¿Cómo? Aguará Aguará, ¿sabes? Aguará ¿Por qué? ¿Y por qué le tengo a usted de acá? Quiero mirar la emoción Hey, Mr. DJ Emocionante momento realmente Entre dos te fueron, ¿eh? ¿Eh? Entre dos Uno me vino con la espada Y el otro con el... La capa ¡Hasta! La fuerza bruta, te voy a decir No, ya te digo Una cosa de loco Y no fue la primera vez Antes, más antes Le estuve también ahí a los Rodríguez Pero de aparte por separado Yo soy así, ¿eh, Daniel? A veces... Impresionante Golosa Eso Golosa Bueno, Superman Y el zorro, entonces Y no, ya te digo Robin no culo Y después la garchubela Que estaba también allí ¿Qué le puso? La garchubela, ronzi ¿Eh? ¿Qué le puso? La garchubela Muy linda Una de por ahí ¿Qué andas? Una de por ahí Una chiquita Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar ¡Gracias!